Importante es la mirada de los mercados internacionales hacia la producción de carne de Córdoba y su exportación. Uno de los mercados más interesados en importar carne cordobesa es el de China, que en los últimos meses ha hecho acercamientos con el gremio ganadero del departamento. Córdoba tiene más de 10.000 hectáreas dedicadas a la ganadería y actualmente exporta carne a países como Arabia Saudita, sin embargo el estatus de Colombia, que aún no ha sido certificada como país libre de fiebre aftosa, ha retrasado la exportación hacia China y Rusia. Sí, yo estoy seguro que está muy preparado. Yo pienso que el día que se nos liberen las exportaciones, al mes siguiente, yo pienso que ya habrá carne cordobesa en los mercados de China. Ya hemos tenido visitas, hemos ido haciendo muchos acercamientos y lo que aspiramos es que haya una voluntad de apertura de mercado y donde nosotros, con esos 450.000 novillos cebados que producimos anualmente, poder llegar en lo posible a esa demanda que se nos requiere y en lo que nosotros podríamos abastecer a esos mercados. Anualmente, Córdoba produce 450.000 novillos cebados. El objetivo del gremio es abastecer la demanda de carne de la región en los mercados foráneos.